Un estudio del Instituto Nacional de Salud, INS, concluyó que el 39.7% de casos de coronavirus en Lima son producidos por la variante brasileña, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Este estudio del Instituto Nacional de Salud es sumamente importante porque ha permitido identificar que la principal variante que es causante del COVID-19 hoy en Lima, en un porcentaje de 39.7%, es decir, el 40% es la variante brasileña. De acuerdo al informe, Lima Este, que incluye a los distritos de Ate, Agustino, Santanita, entre otros, fue el área más afectada por la variante de Manaos. Los distritos de Lima Este, es decir, Ate, Agustino, Lurigancho, Chosica, Santanita, que están justamente en la ruta de entrada del oriente, digamos, hacia Lima, Tienen un porcentaje muy por encima de ese 40% que se encuentra en Lima, y en Lima Este se encuentra 63.2% de los casos obedecen a la variante brasileña. Recordemos que esta variante había sido detectada semanas atrás en regiones amazónicas de Perú, fronterizas con Brasil, como Loreto, entre otras. Es por ello que los vuelos entre ambos países fueron suspendidos por el gobierno desde el 26 de enero. ¿Qué se sabe de la variante brasileña? La nueva variante del SARS-CoV-2, conocida como Brasil P1, fue detectada inicialmente en Japón en personas de regreso de la Amazonía brasileña. Los investigadores consideren que al igual que las variantes inglesas y sudafricana, es más contagiosa pero no más letal. Los expertos creen que el brutal rebrote en la ciudad de Manaos, en Brasil, a inicios de años se debió a una variante local del virus conocida como P1, debido a que los pacientes pueden tener una carga viral 10 veces superior a la causada por el coronavirus original, lo que explica que sea más contagiosa. En diciembre, la variante brasileña fue detectada en 51% de los pacientes diagnosticados con COVID-19 en Manaos. En enero, el porcentaje llegó a 91.4% según los investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz. La información actual apunta a que las vacunas se muestran eficaces para neutralizar esta variante, pero no es seguro que la vacunación consiga avanzar más rápido que el virus y que otras variantes puedan surgir, advierten entidades como la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, los científicos se muestran preocupados porque varios estudios apuntan a que la variante sudafricana sí reduce la eficacia de las vacunas, debido sobre todo a la mutación E48-4K común a la variante brasileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!